Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más de noticias e información de Pokémon Café Remix en mi canal. Soy Carmen1994, ¿hable chicos? Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Parece ser que hoy, desde... desde hoy, 13 de mayo de 2022 hasta el 27 de mayo de 2022... hasta el 27, perdón, sí, 27 de mayo, va a haber un nuevo evento grupal para conseguir a Electrode, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos viendo. Durante los eventos grupales puedes conseguir puntos, tal, tal, ¿vale? Aquí lo tenemos, Electrode. Y no solamente va a estar este Electrode, también va a haber un atuendo especial para Charmander, que es el estilo urbano. Aquí vemos a un Charmander con un gorrito y unos cascos. Unos auriculares, mientras está escuchando música. No disponible si ya se ha comprado anteriormente, ¿vale? Pero bueno, aquí lo ponen. Nuevo evento grupal para conseguir a este Pokémon de evento. En el juego, realizar los requisitos necesarios para poder reclutar a dicho Pokémon, ¿vale? Creo que llegará mediante actualización, tanto para Nintendo Switch, sistemas Android e iOS, ¿de acuerdo? Así que nada, otro Pokémon más para la colección, para que nos ayude en el plantel de ayudantes, ¿de acuerdo? Así que nada, no tengo nada más que decir acerca de este evento. Desde hoy, desde hoy, 13 de mayo, hasta el 27 de mayo de 2022, Electrode aparecerá en un evento grupal para ser reclutado. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos. Espero mucho que os haya gustado de verdad. Ahora sí que me despido. Un saludo grande, fuera de todo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¿Qué hagas, chavales? Adiós, chicos. ¡Hasta la próxima!